Sería conveniente, importante que Acción Nacional ya la saque, tengo entendido que lo harán seguramente en el transcurso de esta semana. Con esto ya estarían las tres convocatorias de los tres partidos que ahorita hasta este momento mantienen esta alianza y lo que yo estaré haciendo es buscando los requisitos que me soliciten para poderme registrar, participar y en su caso que ellos tomen la decisión. Cuando ellos tomen la decisión y en su caso se ha aprobado mi registro y en el momento que inicien las pre-campañas, por esas fechas, yo estaré, como ya lo mencioné, solicitando al Honorable Cabildo mi licencia definitiva. No estaré jugando que pido la licencia por 30 días o por 90 y que luego vuelvo a regresar. No, lo digo así fuerte y claro, no vine a participar, vine a ganar y por eso me retiraré del cargo para ganar esta elección de gobernador estatal el próximo año.